Sean bienvenidos a Rock'n Vlogs, el vlog que te chupa hasta el huesito Sin modo En un video que pasó hace mucho tiempo, hicimos la comparativa entre dos locales Uno de franquicia internacional y otro de acá, de nuestra propia ciudad En ese video pasaron muchas cosas, pero hoy les traemos un nuevo versus Como franquicia internacional, hoy escogimos a KFC Versus Pollo de la zona Estamos en el KFC del centro de la ciudad de Machala Vamos ahora a analizar un poco de qué cosas viene en este video Que nos contó cuánto, mi queridísimo amigo Andrés 6,25 Viene una sodita a la elección de cada uno Tres fresas de pollo, más papa Una galletita de las respectivas acá de KFC En cuestión de precios no vamos a ahondar mucho Porque como ya nos enseñó el video pasado En las franquicias está carito en los otros Tú solo con el olor ya sabes lo que estás a punto de probar Yo creo que sería un poco de sacrilegio no ponerle primero las bebidas salsas Que complementan y potencian ese sabor Así que vamos a ello Sabe bien fácil Ayuda de los niños que siempre para el cumpleaños o alguna ocasión especial Siempre pedía pollito de KFC Saludcita Tiene un sabor único Un sabor especial Que yo creo que todo el mundo ha comido en KFC Y sabe pues que hay una receta secreta Una receta especial Tal vez fetos abortados adentro No sé quién sabe Vamos a probar las papas Otro mordejito al pollo Yo creo que pasamos el punto del sabor Papita Ahora estamos en Pollos de la Zona Que queda en Arízaga y Colón Desde su momento ocupaba gran parte de esta esquina La verdad había tres locales Uno ahí al frente Este de aquí Y uno del lado de la Colón O sea se hacían competencia a ellos mismos Tengo entendido que también había una vía balosa Pero que a ese siempre le roban Así que tampoco creo que esté abierto Aquí nos salió en 4.25 la orden Una papi pollo básicamente Y además pedimos dos bebidas Bastante grandecitas Si se tienen cuenta En comparación a mi cara Están bastante grandes Que allá por 6.25 nos dieron una colita Pequeña Se repite la historia En la franquicia nos dieron dos sobrecitos Uno con salsa y uno con mayonesa Y aquí están todas estas salsas Inclusive una es de ajo La de ajo es mi favorita El ajícito que te viene en vaso ¿Qué más quieres pelado? Ají en vaso Decóramelo Embarnízame La papa Es mucho más común En comparación a la de TTC Pero la salsa Y toda la variedad Le dan un La ponen a nivel Nada que envidiar No hay límites de servilletas Sin embargo los invito a usar una Máximo dos Porque hay que cuidar el planeta Se siga de quien toma Jugo con popote Vamos a probarlo primero sin salsa Y luego con la salsita especial Yo no he probado este mismo pollo En otro punto de la ciudad En la carretilla de tu barrio No lo vas a encontrar Es un pollo con un sabor único Tiene una receta especial también No igual al pollo de KFC Es un pollo diferente También es un poco más saludable Tomar juguito de mora Que cola Bueno, muy fuerte de nuestra parte Tengo la cantidad más de falta que te conté Así que, tío, perdón Este video es una eterna contradicción Disculpas por eso No hemos salido hace mucho tiempo De hecho, este es el primer video En mucho tiempo En el que se sale a grabar a la calle Porque estoy en Twitch Casi todas las noches Síganme en Twitch www.twitch.tv Slash el tío mavo de surf Y me encuentran ahí Haciendo cositas sabrosas No es delicioso Pero sí cositas sabrosas Vamos a tomar como otro punto El local Es un local bastante grande Al menos aquí En el centro de la ciudad Hay otro que es presión de shopping ¿Verdad? Sí Hay otro que es presión de shopping También hay un local intercambio Es agradable No es invasivo La gente está separada Cada quien por su ciento Tú no escuchas la conversación De la gente de al lado Ni la gente de al lado Escucha tu conversación Importantísimo Pues puedes vacilar con confianza Acá abajo cuéntenos Qué comparativas Les gustaría ver en este canal El local está amplio Tampoco escuchas la conversación De la persona Que está de frente de ti Ni la persona que está detrás de ti No tienen contacto para nada Una barrita Donde tú te acercas De tu pedido El pedido te llega a la mesa Que es una que parece Con el KFC En el precio Lógicamente yo preferiría Muchos más pollos de la zona Pues lo que nos comimos En KFC Podemos pedir Dos órdenes Hay que decir algo Y es que Las papas de franquicia Siempre van a tener Es el plus Lo crujiente Que no en cualquier lugar Lo saben hacer Es más Muy difícilmente En una papa De la esquina De tu vecino La vas a encontrar Tengo entendido Que el pollo Y las papas De cada uno De los KFC En todo el Ecuador Vienen del mismo lugar Es decir Se encargan De mandarles en bolsas A cada una De las sucursales Pues las papas Y el pollo Para que así Ninguno pierda El sabor tradicional La misma papa Que tú vas a comer En este KFC En machala Te la vas a comer En ambas Siento que Las cocitan Con un poquito De harina Como para hacerlas Un poco más crujientes Se nota Que hay harina Aquí Otro puntazo Es que esta nota Está abierta Hasta las mismas Una o dos De la mañana En el KFC Tú a las nueve De la noche Ya no encuentras Nada Está carita O sea Yo he probado La pantalla de dólares Déjame decirte Que está bastante carito 6.25 Una orden Para una persona Es esto de aquí Lo estamos compartiendo Porque nos vamos a ir A otro local Porque ahora somos fitness Ya no estamos Pero si trato De que hay alguien Pedirse un ahorro Claro Precisamente Por eso mismo Milton murió Por andar comiendo demasiado Y ahora tenemos Un señorito Un princeso Que se llama Milton También Y que no puedo venir Porque está abierta O sea Murió un hombre Y nació un señorito Murió un hombre Y nació un princeso Ah ok Qué rico Es el cartílago De la pechujita Más que buscar un ganador Yo te estoy dando Las dos opciones Y tú verás Si un día Quieres experimentar Quieres salir A tu pelada Y quedar como bacán Puedes irte a llevar A KFC Todo para celebrar Un mes Otra cosa Que también deberíamos mencionar Es esto Que te viene Con tu orden Una galletita Que tiene sabor a chabelita Aquí dentro de KFC Funciona La heladería propia De KFC Que tiene Algunos postrecitos También es un plus Porque si vienes con tu pelada Te pegas a un combito Y luego te vas Y le das un postre Y quedas como un bacán Quedas como un caballero Con la salsa de ajo Yo me quedo Aquí en pollo de la zona Bueno no me quedo Me voy luego de este video No puedo armar Una tienda de campaña Me quedo con mi pollito Me quedo con mi pollito de la zona Pollito de la zona Te quiero mucho Vamos a despedir el video Fuera Sin embargo Aquí estoy para decirles Que se suscriban Si no se han suscrito Y que le den un buen like A este video Si aún no se lo han dado Además comentar Acá abajo Cual fue su parte favorita Y ya que están abajo En los comentarios Que tienen que decir Que rico video Me acabo de ver El día de hoy Carajo Nos vemos La próxima Bye bye Que puede ser en dos años Ojalá no Porque no creo que dure tanto Chao